Estoy en el restaurante Pica de Alex Nessing, me han invitado a venir a Cali. Soy Andrés Rodríguez, vengo de Perú, vamos a hacer un poco de comida peruana con los insumos de aquí. A todos los clientes, vengan a Pica, por favor, que vamos a hacer un menú muy, muy bueno con Alex. Vamos a hacer un cevichito, unas caucitas, vamos a hacer unos anticuchos con los ricos mariscos que hay acá en Cali. Y al final vamos a hacer unos cochinillos, una cara púlgara con cochinillo que va a quedar todo riquísimo. Y de paso que apoyamos a la Fundación y están invitados, vengan todos este 28 y los esperamos, muchas gracias.